Bueno, al día de hoy les traemos una excelente aplicación la cual nos va a permitir bloquear nuestro dispositivo con dos toques y al igual vamos a tener algunas funciones con algunos gestos para poder encender nuestro dispositivo. En la descripción de este video te estaré dejando una aplicación que lleva por nombre Double Tap. Realmente es una de las mejores aplicaciones que yo he probado para hacer esta función y pues es de las aplicaciones que promete lo que sería un bloqueo súper bien, súper rápido y lo mejor de esto es que no es de las comunes aplicaciones que si estás en otra aplicación y llegas a dar dos toques en la pantalla se te llega a bloquear. Bueno, esto es como indica lo que será la aplicación y bueno, ya una vez instalado pasaremos a abrirla. Cuando la abrimos por primera vez nos va a pedir permisos de lo que sea aparecer arriba. Acá en esta barra nos va a aparecer un mensaje que está activa la aplicación. El segundo es de accesibilidad, lo que tendremos que darle aquí en servicios instalados. Double Tap, activar una vez activado, nos estaremos regresando y pues ya tendríamos configurado perfectamente la aplicación. Le vamos a dar en empezar. Aquí esto funciona muy simple, se pueden dar cuenta que dice Double Tap. Vamos a activarlo, pues está funcionando perfectamente la aplicación. Aquí mismo en despertar vamos a tener dos opciones, que dice botón de volumen y pone el teléfono. La principal dice presionar el botón de volumen para activar el teléfono. La segunda es sostenga el teléfono paralelo al suelo y luego póngalo en posición vertical para despertarlo. De mi parte yo no quiero configurar esto, me voy a enfocar en lo que sea la pantalla apagada. Hay dos opciones, presione el botón de inicio dos veces para apagar el teléfono o lo que sería pantalla principal, presione de inicio dos veces para apagar el teléfono. Esta es la que pues me funciona a mí realmente muy bien. Y como les repito, está súper bien la aplicación. Por último vamos a darle en lo que sería personalizar. Y aquí tenemos algunas cosas que tenemos que configurar. De mi parte a mí no me gusta que vibre cuando doy los dos toques y se bloquea. Así que pues yo bajo toda la vibración y así está funcionando perfectamente. Así cuando yo bloqueo el dispositivo, ahora mismo lo voy a bloquear. Como se pudieron dar cuenta, se bloqueó la pantalla y ya lo encendí rápidamente con mi huella. Y bueno, sin más que decir, espero que te haya gustado este video. Lo puedes apoyar con un like, suscribirte, al igual que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te la dejo en la descripción de este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!